Bueno, mañana queremos que Cartagena vuelva a vivir un día mágico, este año con una cabalgata que presenta tres novedades. Hay, sin duda, mucho trabajo detrás, pero sobre todo hay tres novedades en las que hemos puesto el acento en esta edición. Gracias a Repsol vamos a tener una cabalgata 100% sostenible, puesto que todos los vehículos de combustión que se van a utilizar durante todo el día van a utilizar este combustible renovable, como el que se va a elaborar, insisto, ya a gran escala en la planta de biocombustibles del Valle de Escombreras. Los coches de policía, los coches de bomberos, de protección civil, las ambulancias, los coches oficiales que trasladan a los Reyes Magos, el catamarán, los vehículos de infraestructuras y del resto de servicios, así como el autobús que también se utiliza en la ciudad para la comitiva real, repostarán este combustible renovable de Repsol. Luego, Luis, tú das más detalles del combustible. La segunda novedad es que vamos a tener una cabalgata mucho más compacta y más dinámica, mucho más fluida, con diez carrozas, incluidas las tres de los Reyes Magos. Yo sé que esto ha tenido mucho debate y mucha reflexión en el área de festejos y de infraestructuras, pero lo que pretendíamos es que hubiera, gracias a la colaboración de las asociaciones de vecinos del ensanche, del sector Estación, Virgen de la Caridad, Fuente Cubas, José María de la Puerta y Barriada de Villalba, y también la coordinación de la Concejalía de Festejos y la Federación del Carnaval, que cada carroza vaya acompañada de un grupo coreográfico, de baile, una banda o un grupo musical, y que se gane en dinamismo y en animación. Hubimos algún incidente y para evitar esos casos que se suelen dar, este año, por primera vez, la cabalgata de Reyes Magos en Cartagena tendrá todo el recorrido vallado para ganar en seguridad y que todos podamos disfrutar del recorrido tranquilamente. Mañana se movilizarán más de 250 efectivos de policía local, protección civil, bomberos y personal sanitario, para garantizar la máxima seguridad y la máxima tranquilidad durante toda la jornada. Como digo, mañana se movilizarán los 250 efectivos, habrá sillas a lo largo de todo el recorrido, a un precio de 3 euros, que se pondrán al alquiler o se podrán adquirir in situ. Esa es otra de las asignaturas pendientes que tenemos para el próximo año, porque sabemos que existe mucha demanda para que se puedan adquirir las entradas con anticipación y me comprometo a que el próximo año se pueda desarrollar de esa manera. Este año no hay venta anticipada. Para pedir al público, en la medida de lo posible, porque tampoco podemos obligarles, pero en la medida de lo posible, que se respete la primera fila para los niños. Porque cuando llega, si están todas las sillas ya ocupadas, pues tenemos un problema entre el vallado de seguridad en todo el recorrido, si las primeras filas las adquirimos los mayores, los niños quedan muy atrás. En la cabalgata se repartirán 30.000 cazacaramelos, como este que ven, ¿dónde está? Ahí. El cazacaramelos y el cazapeluches. Se van a repartir 30.000 para que se puedan adquirir los regalos de sus majestades, los reyes magos, con más facilidad. 5.000 kilos de caramelos se lanzarán desde las carrozas, 68.700 bolsas de gominolas y 38.000 peluches de tamaño mediano y pequeño. Para nosotros es un placer estar hoy aquí, de la mando del ayuntamiento, para anunciar esta colaboración, que permitirá que por primera vez los reyes magos lleguen a Cartagena con combustibles 100% renovables de Repsol. En esta ocasión vamos a suministrar 2.500 litros de diésel renovable, tanto para el catamarán que trae cada año los reyes magos a la ciudad, como para los vehículos y el servicio de apoyo a la cabalgata. Este combustible renovable puede ser utilizado tanto en aviones, en barcos, en camiones o en coches, sin ninguna necesidad de cambio de motor ni tampoco de vehículo, por lo que es una solución inmediata para avanzar hacia una movilidad más sostenible. Tampoco implica que las infraestructuras existentes que tenemos a día de hoy nos permiten, tanto la red de distribución como la red de estación y el servicio, nos permiten que no sea necesaria, aparte del vehículo, ninguna otra inversión adicional. Así que insisto, esta es una solución inmediata para avanzar hacia una movilidad más sostenible. Creemos que la cabalgata era un momento oportuno para seguir aportando valor a la ciudad. Es una colaboración más con Cartagena, para avanzar con Cartagena, y que nos permitirá tener por primera vez una cabalgata de Reyes 100% sostenible. ¡Gracias!